Los trámites para la construcción de un nuevo colegio en Cártama siguen adelante tras la firma este viernes de un convenio entre la Junta y el consistorio del municipio. La Delegación de Educación ha acogido a la reunión para la rúbrica de este acuerdo entre el director general de la Agencia Pública Andaluza de Educación, Juan Manuel López, y el alcalde de Cártama, Jorge Gallardo. En este acto también ha estado presente la delegada territorial de Educación, Patricia Alba, concejales del consistorio cartameño y representantes de la Sampas de los centros educativos del municipio. También se ha hecho entrega del proyecto básico del futuro centro educativo que se ubicará en Estación de Cártama para que la Junta continúe con la tramitación de la adjudicación del proyecto de ejecución y dirección de obra y posteriormente proceder a la licitación de las obras. En cuanto a plazos, se está previsto que el colegio entre en servicio para el curso 2017-2018. El primer edil cartameño ha manifestado que se trata de una infraestructura muy demandada por los vecinos y vecinas del municipio, ya que Cártama ha tenido un importante crecimiento poblacional y hay muchos problemas de escolarización. Según recoge el proyecto básico de esta infraestructura, el centro educativo será de tipo C2, de más de 3.000 metros cuadrados construidos sobre una parcela de más de 8.000 metros cuadrados y se destinará a infantil y primaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!